¿Cómo te llamás? Valeria Cassidy Bueno Valeria, vos fuiste prácticamente la que descubrís que faltaba Raquel Sí, le aviso a mi amiga Carla Le escribí unos mensajes a Raquel No me contestó Voy a la casa Y bueno, estaba el nene solo Entonces busco a mi amiga Carla Y le dije que faltaba Raquel ¿Cuándo vas a la casa qué te dice el nene? Que la mamá no estaba Que no sabía dónde estaba Pero no estaba desde hace mucho tiempo Que no lo había mandado a la escuela él Que lo había mandado a la escuela el papá Y bueno, después a las 6 de la tarde volví a ir El Benja estaba en la casa otra vez Y... Ay, no puedo hablar, estoy nerviosa No, está bien Se entiende Vas a la casa de vuelta a las 6 de la tarde Sí ¿Y ahí qué pasa? Bueno, Benja me dice que la mamá no estaba Vuelvo a ir a las 8 Y me dice que no le pregunte más por la mamá Que él no sabe dónde está la mamá Que a la escuela lo había llevado su papá Y... Fui a buscar a Carla Y venimos para acá Carla es otra amiga tuya Mi amiga ¿Viene a hacer...? Vinimos a hacer la denuncia Vinimos a hacer la denuncia Y... Bueno, fue la policía para allá Y él estaba Y me decía que... Que él no le había hecho nada Se reía ¿Él habló con vos? Sí Yo le dije que él Porque estaba todo arañado Y él me decía que se había golpeado con la puerta del auto ¿Y se te reía en la cara? Se me reía Me decía que él no le hizo nada Porque él la amaba a ella Y le dije que era... O sea, que venía... Que ahí venía la policía Y que hablara con la policía O sea, que cuando vos venís a la policía Te adelantás y vas hasta la casa Y ahí te atiende él Estaba él de afuera Y me dijo que... Que él no le hizo nada Porque él la amaba ¿Y tenía la cara toda rasguñada? Tenía la cara rasguñada Y yo le pregunto qué le pasó Y me dice nada Me golpeé con el auto ¿Y por qué tenés curita? Le digo Porque Benja me puso curita esa ¿Y qué te decía dónde estaba Raquel? Fabricio Sí Que no sabía dónde estaba Que ella se había ido a la mañana a trabajar Es todo lo que decía Y ahí se lo llevan Sí, entró adentro Estuvo la policía Y bueno Bueno Y vos ahí ya con la denuncia No la encontraban Le mandabas mensaje No ¿El celular estaba prendido o estaba...? No, estaba apagado Estaba apagado Estaba apagado el celular Bueno, ¿y cuándo te enterás que ella termina? Bueno, la encuentra muerta Hoy, esta mañana Esta mañana Bueno, esta mañana nos encontramos con la noticia Había rumores, todo Pero bueno, viste que no se sabe ¿Ella jugaba al voleí con vos? Jugaba al voleí con nosotras, sí Había un pesado Un deporte Claro Con respecto a todo esto Ella había hecho denuncias Te había dicho que sufría violencia de género Sí Todo el mundo sabía eso Todo el mundo ¿Él la golpeaba, la agredía? Era común, o sea, era normal Para ella en la casa hacer eso, no sé O sea, ella venía golpeada a veces Sí ¿Y qué te decía? Como le tono en el brazo Nada, me decía que se había peleado con Fabricio Era todo lo que decía Que se había peleado con Fabricio Y ellos vivían juntos Pero no estaban juntos Hace un año y medio que estaban separados Pero él tenía una excepción con ella No la dejaban en paz, la perseguía Por todos lados Pero compartían el mismo techo, digamos Sí, dormían en la habitación separada Claro ¿Ella se quería ir a vivir a...? Ella se fue al sur Y bueno, después le hicieron volver Y no había forma que obviamente que se separen Que se vayan a vivir cada uno por su lado No, no quería El pueblo sabía lo que estaba pasando El pueblo sabía Todos sabíamos ¿Y las denuncias se hicieron acá o se hicieron exposiciones? ¿Ella hizo alguna exposición de...? Sí, ella me decía que hizo Porque el fiscal nos decía que no había nada Que no había... Sí, bueno, ella nos decía que sí Que hacía exposición y todo acá Pero bueno, no sabemos ahora Ella se quería vivir sola La verdad es terrible lo que pasó Pero él quería estar en la casa con el nene Pero él quería la casa Era lo único que quería la casa ¿Cómo era Raquel? Buenísima Conmigo Era como una mamá para mí No lo puedo creer ¿Qué estoy pasando estas cosas? Yo ya iba todos los días a mi casa Estábamos todos los días juntas Y es algo de no creer No lo puedo creer Bueno, ya está preso, ¿no? Este asesino Sí ¿Van a hacer una marcha, me decían? A las 5 de la tarde Acá al frente De la comisaría Así que el que se quiera sumar ¿Qué van a pedir? Lo esperamos Justicia Justicia y que no salga nunca más El hijo de puta ese Porque es lo que se merece Que nunca más salga de la cárcel O sea, y él aparentemente Por lo que me decía la fiscalía Traslada el cuerpo dos veces Primero en un lugar Después lo lleva a otro Donde lo encuentran Sí, no sé, es raro Es terrible todo lo que pasa Muchas cosas y la verdad que no sabemos No se sabe Bueno, muchas gracias Eso es muy valiente Porque fuiste a buscarla Porque si no hubieras aparecido vos Este, quién sabe Cuando uno se entera De lo que pasó, ¿no? No sé Vos y después tu amiga Carla Y otra amiga, sí Yo le digo, le digo Le mando un mensaje a Carla Digo, me parece a mí Que falta Raquel Y dice, no Sí, capaz que sí Vamos a la casa Y fuimos a la casa Y no estaba Y faltaba ¿Con él tenías trato? ¿Con Fabricio? ¿Quién? ¿Vos? ¿Tenías algún trato? ¿Algo? ¿Algo? Bueno, muchas gracias No, de nada